Muy buenas amiguetes, continuando el modo de historia en una misión 3 niveles superior a mi O sea, muero de un golpe de prácticamente cualquier enemigo Y te diréis, eso que gracia tiene, eso es imposible, pero por eso he requerido la ayuda de mi amigo Unake Precisamente para que él me vaya abriendo camino y así yo también subo de manera más rápida de mi vida Él no tiene ningún problema, pero yo por ejemplo, veas, el golpe de mano este me da cuenta Hay que ir con mucha cautela Y por lo menos, ya que el chaval me ayuda, él también va a morir mucho para que no tenga que estar cortando ahí encima al mío Aunque bueno, esto para él también es tanto nivel, suele que ver su nivel Es que le bajo la vida, o sea, lo mínimo, lo mínimo es nada Y como veis ya tenemos el primer objetivo hecho Porque se me ha pasado una cosa y he tenido que volver a empezar la misión, digamos Pero como aquí los objetivos ya se quedan guardados, por eso sale ahí como hecho Como finalizado Tengo uno aquí volador, de estos que tocan los huevos, que se tiran unos pepinos que yo personalmente y de un golpe morro Tiene uno por detrás Ya está muerto El objetivo era conseguir llegar a esta zona que vais a ver ahora, señor ¿Qué hago aquí? ¿Qué hago metiéndome aquí? ¿Qué hago metiéndome aquí? Madre mía, normal Encima no me da tiempo a soltar la torreta No me lo quites, no Así me revivo Sigue disparando Te lo agradezco Ya habéis visto, cuando son uno o dos niveles por encima ya se complica muchísimo la dificultad Imaginaos tres y cuatro niveles como me sacan Pero claro, yo no puedo estar haciendo misiones secundarias Porque los del juego me obliguen, lo pedí a entender hace mucho tiempo en un vídeo Vale, las misiones secundarias son Por lo menos, por mi manera de verlo Para cuando hayas terminado el juego Completarla Pero bueno, no que te obliguen para poder seguir la historia principal No lo veo bien Ni lo veo bien ahora, ni lo veré bien nunca Ya me ha recuperado No hay tampoco que empaneose tanto Sin parar, le van a gastar balas No te imagino Ahí lo llevas Eso se las comen, ¿no? Las dos Vale, pues lo que os decía El objetivo era llegar hasta aquí, hasta este punto Que ya me parece un buen objetivo Porque fácil no es Ya lo habéis visto Salen a saco Y van a saco Todo a saco ¿Tú qué es? Pero así de repente Ah, entonces estoy en el bajo ni la vida Me podría tirar un cuarto de hora con cada uno de ellos ¿Qué hace el loco? Ah, vale Me había asustado Mira, ahí suelen salir buenas armas Pero seguramente se han parado en niveles más que el Madre mía, madre mía Modificador, regenerador, salud en equipo No Modificador, requisito, clase comando Defendencia de fuego Tampoco no No me han granadas Tampoco La realidad No me interesa ninguno Así Yo todo lo que Apoya la centro Y me gusta Así, no Vale, hay que subir allá arriba ¡Eh, eh! Pero enganchate Vale Oh, enemigo Que voy a morir con el enemigo No puedo morir con el enemigo Madre mía Chuuu Para atrás, para atrás, para atrás Tranquilo Tranquilo Ya tenemos prisa Ya tenemos prisa Ya, eso sí que está picado, ¿no? Amiguete Si hubiera darle todo crítico, pues sí que lo mataría Pero si encima solo me está asomando la cabeza y no se está ni quieto Pues como para darle crítico ¿Qué está pasando aquí? Vale, vale, vale Me gusta, me gusta quitarle pida Si no me aburro mucho Esto tiene pinta de que hay que subir por aquí No sé por qué Ah, vale, no era necesario Sube al infierno tower Que el nombre ya te lo dice todo A ver si me da tiempo a hacer un cambio rápido A ver, me puedo poner esta Que es muy tocha Aunque solo tenga tres tiros Pero como tengo balas Pues la podré aprovechar Por ejemplo Un trancotirador también Eh, ¿qué está pasando aquí? Oh, cabrón ¿Cómo está? Vale, radar, radar El tiro viene por el tránsito No hace nada No hace lo mínimo ¡Vamos! Mira, mira, mira Vienen a saco Mira, mira esta misión La misión tiene tela marinera Mira, esos por lo menos los puedo matar Felizmente No hace conflicto en la vida No hace nada No hace nada No hace nada No hace nada Pero con este arma Mira, mira el que viene por ahí Mira el que viene por ahí Mira el que viene por ahí Vale, va cayendo Va cayendo Va cayendo Ha caído No, no, no tiene pinta No, no, no muevo eso Guau, así les tiro Como si no tuviera Mira, una instintiva Si me pilla ese Ya sabéis lo que quiero Un golpe Tira, tira Madre mía de la vista Qué mierda Ahí nos salen otros cuatro objetivos Bueno, se han añadido dos Teníamos que subir Pero como no se puede subir Nos añaden Entra en Main Street Reservoir Y encuentra el hangar El hangar De buitres Vale A ver, aquí que hay Trayonaco Nivel 26 No puedo dar un paso Basta así Trescientos y pico dólares Sabes, un tirón Pero también te quitan mil Al morir Ahora Otro objetivo hecho Entra Ahora falta salir Mira, este parece que Que le afecta más Pues que mi amigo también está disparando Pues mira, esos con este arma Les hago bastante A pesar de los niveles de diferencia No ha querido saltar Sáltame ahí Que llegue Hijo mío Y va Nada, no llega Hazme un favor Piensa que todo el entrenamiento de Roland Toda su experiencia No le valieron de nada Cuando se las vio conmigo Y pregúntate esto Si he matado al sabio líder De los invasores carmesíes Sin despeinarme ¿Cuánto crees que me puede costar Matar a un bandido psicótico Y a un francotirador borracho? Pues muchísimo más Vaya, vaya cosas tiene El guapo este Mientras te quede una bala En la recámara Prométeme Que harás Que Chuck Lo pague Toma, te enganchao No explotes, eh Por lo menos Mientras yo esté ahí Quien quiere un castañazo Ya seいうこと Quien quiere un castañazo Quien quiere un castañazo Que te enociona Quien quiere un castañazo Tengo otro aquí Otro aquí Este nivel es 26 Los de un nivel más que yo Ya los puedo matar Más que yo Hijo un castañazo Eso me gusta Pero no se puede apoyar Un poco a mi personaje Amigo Aunque ya se lo está pasando Bomba Fue ahí a su pollio Se los va a asignar a todos Esto ya es más complicado, tal vez por la pistola, de hecho, bueno, iba a decir, de hecho me baja la vida Otra cosa muy importante, creo que lo leí en una habilidad, que te suba la vida directa O el escudo directamente cuando matas un niño, y por esta habilidad me la te voy a poner Esto es muy bien Mientras tengas escudo, estás en falta Me da más panellanas de estos, duro Ya me da más panellanas Dando granadas Dando granada Oh no no, no eres, imposible que esto No corres, viva, viva, viva Si hay curación A ver, que es eso Ah, una mejora de estas, ¿no? Amplificis y el, bueno, esto es buenísimo, yo esto lo quiero Todavía no me lo puedo equipar Pero yo creo que me lo voy a guardar A ver, esto lo puedo usar Perfecto, ahora ya me tiene que dejar No me deja, guau, mal Seguimos, da igual Es que saldrán mejor eso, igual Esto ya no es por Pandora Es algo entre tú y yo Nunca podré reemplazar Vale, tenemos Tres a la derecha Guau, guau, que dices Mira como me apunta A ver, aquí que hay Pasta, pasta Curación, pasta No se donde lo he metido Buah, encima dos Dos por uno Nada me gusta más a portero Que su bui treza en vos pasos Si lo destruyes Se cabreará tanto Que tendrá que bajar por el ascensor Para venderse El top que todo lo mejor te puedo dar Y tal Ya a ver, si aunque leve no le hago nada Mira que fuerte No le da ese disparo Mira, mira como viene esa Coquita, quita Tengo detrás lo que no está Tengo detrás lo que no está No son malos No tienen piedad, eh Me ven con menos nivel Y van al banco Y van Vamos desesperados Hola Tío Voy a ver si yo puedo abrir Al banco, no creo Igual no se abre hasta que lo maten Seguramente Vale, aquí no hay nada Sí, sí, sí Con esto Vuelen pedazos Tu sambombazo Ya no existe Hasta aquí has llegado Escoria Te arrancaré la traque Te obligaré a tragártela Parece que ya puedes coger el ascensor Y ya que subes a Provencia Para matar a Mortero Hola Se ha tirado él y yo detrás Y así nos pasa Como veis Si él coge el dinero A mí también me lo dan Entonces Es una cosa que mola bastante Estos contenedores suelen dar asco, eh Pero bueno Mira, por lo menos Me ha dado algo Que me hacía falta ¿Qué crees? El yo Que estás quieto Deja de regular Ya ves Me meto a mí como un castor Vale, pues sí que ha caído El y por Ahora que me voy sin ti Que me voy sin él Yo creía que le iba a dar y no subiría Puedo bajar, ¿no? Encima de que me ayude Ahora lo dejo a tirar Pobre Deja de barras Vale, tenemos que destruir 5 buitres que si no me equivoco serán los voladores es eso y tenemos que ir al arid nexus eso sí yo solo no iré a ningún lado un viaje de cosas por ahí arma que flipa pero me muero por mí no tenía más daño que la mía de una pipa que las pipas me gustan vale, dos voy tres no, ¿dónde vas tú tan corriendo? te me ha criticado lo que te ha llevado me ha servido de mucho pero te lo ha llevado mierda, deja de matarlo mira, no lo hago nada fuerte, tío ¿dónde está ahí? si hay uno aquí atrás, ah, solo voladores, ¿no? es que le doy, ¿no? imposible aparte tiene que estar muy cerca mira, una ciudad nueva donde me dan secundaria bueno, me había puesto la sensibilidad super alta, lo he pasado mal 229 allí tenía una buena de hecho está aquí ahora voy a guardar porque quita bastante pero es que petardaje pues a mí no me petardes vale eso es un amigo el camino más rápido para llegar a la estación de viaje rápido es saltando desde la torre del extremo oriental vale nos queda dirigirnos a arid nexus y dios has saltado desde de basas nest puf que se ha saltado me siento muy orgulloso de ti ah A ver que me centres ahí enfrente, hasta aquí. La zona del eridio. De hecho se ve todo como muy moradito. Bueno, a ver que nos cuenta esta zona. De momento que nos cuenta que hay un 24, 25, esto sí que les puedo afrontar. Vale, tranquilos, estoy viendo que estáis empezando a abusar y vosotros lo que queréis es comer, ¿no? Lo que pasa es que este arma no se puede fiar más, macho. Qué mala es esto. Quita vida, pero se defía mucho. Aunque la gran mayoría de armas de este tipo se defían. Considerablemente. Cierto, cierto, un cochecito, muy bien. Bueno, ahora por lo que me da esto a entender es que está guapo. Uno pilota y el otro dispara. Vamos, que la mayor responsabilidad me la llevo yo ahora en este caso. Igual es algo fácil que no sé, ahora veremos. No hay que adelantar acontecimientos. Voy a preguntarle, vale, ¿a este se lo tiro? Ah, vale, sí, sí. A ver que se lo tiro. Bueno, mira, mira todo el orivio. Hay que bajar, ¿eh? Mientras tanto, yo voy a hacer una visita a un puesto avanzado de Hyperion. A ver si puedo robar unas armaduras pesadas para nuestro ataque final contra Jack. Viajar, ala, Kevin Kingo. Arid Nexus, bonja. Esta zona es completamente nueva. Ya hemos llegado, ya se ha acabado la misión. Estupendo. Creía que aquí aún quedaba más. Bueno, pues voy a entregarla. Como veis, ha sido una misión muy buena para mí para subir nivel. Y ha estado muy entretenida también. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo. La recompensa es muy buena, como estáis viendo. Lo típico. Votar, por favor, muy importante. Para quien no lo entienda, cada vez que tú estás votando, los amigos que tienes en YouTube ven tus vídeos. Es decir, si lo has votado porque te gusta, ellos lo ven. Entonces eso hace que a tu amigo también lo vea. Y es un cúmulo de personas. Entonces por eso insistimos tanto, los que nos intentamos ganar la vida así, de que votéis los vídeos. Bueno, pues muchas gracias y lo he dicho. Hasta la próxima y espero que hayáis disfrutado.